Carlos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario, lista como todos los días con la información meteorológica. ¿Qué es lo que estaremos experimentando durante esta semana a lo largo del país y por supuesto dentro del estado? Después de estos días de precipitaciones que han estado presentes todavía estos chubascos de manera ocasional y sobre todo destacar que el suelo ya se mantiene saturado de humedad, así es que es importante tomar las precauciones necesarias ya que todavía se pueden presentar algunos encharcamientos. Esta tarde 29 grados en la ciudad de Monterrey, latente la probabilidad de algún chubasco en un 30 o 40 por ciento durante la noche condiciones de cielo medio nublado y también algún chubasco de manera ocasional pudiera llegar a presentarse en algunos puntos. Mejoran las condiciones para este martes y miércoles, cielo parcialmente soleado, un ligero 20 por ciento la probabilidad de lluvia con máximas de 31 a 32. Jueves con cielo medio nublado, 30 por ciento de lluvia, 23 con 31. Viernes con nubosidad medio parcial, 23 y 31. Y el sábado nuevamente la probabilidad de algún chubasco en un 50 por ciento, 23 y 31 los valores que estaremos experimentando. En la información meteorológica, pero antes de despedirme te cuento, prepárate para la nueva aventura. En Plomería García encuentras productos disponibles a precios irresistibles. Córrele a Plomería García, encontrarás pisos tipo tablón desde 130 pesos en metro cuadrado. Además, entre más pisos compres, más ahorras. Imagínate, te van a devolver en monedero electrónico el 10, 15, 20 o hasta 25 por ciento del total de tu compra. Sí, me escuchaste bien, hasta el 25 por ciento de devolución en monedero electrónico comprando el piso que necesitas para la remodelación de tu hogar. Pero eso no es todo. En Plomería García encontrarás regaderas, mezcladoras, tarjas, parrillas y algunos modelos de pisos con el 25 y hasta el 50 por ciento de descuento. Y para este calorón, 10 por ciento de descuento en mini splits. Plomería García sigue pisando fuerte. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas o ingresa a plomeriagarcia.com.mx y ubica la más cercana o bien compra en línea. Plomería García, por mucho, lo mejor para tu hogar. Oye, ¿ya conoces lo que Volkswagen Villauto tiene para ti? Este mes de junio no puedes dejar de estrenar. Estrena Taos 2024 con bono de 35 mil 99. Si prefieres mayor espacio o tecnología, estrena Taigun 2024 con bono de 30 mil. También puedes estrenar una Tiguan 2024 con bono de 31 mil 524 con entrega inmediata. Conoce la tres subestrella de la Volkswagen Villauto y sorpréndete de la tecnología, el confort y la experiencia de manejo. Tenemos muchas promociones con mensualidades cómodas o seguro gratis o tasa preferencial. Ven y solicita tu prueba de manejo y comprueba todo lo que Volkswagen Villauto tiene para ti. Visítanos en Volkswagen Villauto Sur en carretera nacional. Te dejo el teléfono 8122-2244-00. O bien visita Volkswagen Villauto Barragán en Manuel L. Barragán y 301. Por supuesto, anota el teléfono. Es el 818305-2900. Soy Volkswagen, soy Villauto. Es el 818305-305. Es el 8193-2244-00. Gracias.